Hermana, le está lloviendo a la SMTT por todos lados Ya te contaré yo las actualizaciones que han surgido alrededor de la controversia Entre tres de los integrantes de EXO, que son Baekhyun, Chen y Shumin En contra de su agencia que es SMTT El bufete de abogados encargado de llevar todo este proceso legal Porque ya es un proceso legal en contra de la agencia Ha anunciado que por solicitud de sus clientes Han enviado una denuncia a la Comisión de Comercio Justo de Corea Por falta de escrúpulas Ay que bárbaros Le están diciendo muy feo a la SMTT, hermana También vamos a estar hablando acerca de lo que están diciendo los medios de comunicación De este lado del mundo, porque se ha generado controversia En específico un medio de comunicación que se dedica a la difusión de noticias de K-pop Ha hecho artículos hablando de que La opinión del público coreano de los internautas se ha dividido Y que gran parte del público de allá de Corea está a favor de la agencia Cuando los medios de comunicación de allá de Corea han informado lo contrario Pues han informado que menos del 1% de los internautas coreanos está a favor de la agencia Porque además esta no es la primera vez que sucede algo así Dentro de SMTT, hemos visto que en el año 2007 la agencia enfrentó una situación similar A causa de los contratos En el año 2011 la agencia volvió a presentar una situación igual Antes que nada hermana quiero recordarte Que te puedes suscribir a este canal, activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links aquí en la caja de descripción Dale like y comenta este video Porque así nos ayudas a que la YouTube Siga recomendando los videos con más gente Y el algoritmo pues nos eche un poquito la mano Ahora sí señor productor No sé si ya puso la intro Pero si no, vuélvala a poner Pues vamos a empezar por el inicio Si tú no estás al tanto de todo esto que ha estado pasando Entre SMTTM y 3 de los integrantes de EXO Te invito a que te vayas a ver Los videos que ya tengo hablando de toda esta situación Creo que ya son 3 o son 2 más o menos Por aquí son los más recientes Porque este tema está ¡Color de hormiga, hermana! Pelucas volando y tacones para acá y para allá Porque mira, se ve que la SMTTM está bien encabronada Pero bien encabronada Porque se ve que está sacando los comunicados ya nada más Tratando de salvar algo de lo que quede Porque esto, este, mira Es que esta controversia viene en un momento crítico para la agencia En la que está como tratando de reponerse de todo lo que pasó a inicios del año Y mira, la verdad es que el miedo que tenga SMTTM De que haya una tercera persona allá afuera Ejerciendo presión en estos integrantes Es comprensible dada la situación en la que se encuentra la agencia Y además las sospechas de quien pudiera ser Mira, la agencia ¡Ay! No es que... ¡Pobre SMTT! ¡Pero eso le pasa! ¡Ay! Se le dijo o no se le dijo desde quién sabe cuánto tiempo Pónganse las pilas Les están comiendo el mandado Pero bueno, ella aferrada a su modelo Aferrada a ella a seguir haciendo las cosas con las patas Y ella todavía se creía la abeja reina del panal Pero ya no lo era Ya era una abeja obrera más de la colmena Pues resulta que a inicios de esta semana Nos vamos enterando a través del bufete de abogados De estos tres integrantes de EXO Que van a mandar una denuncia formal a la Comisión de Comercio Justo de Corea La Comisión de Comercio Justo de Corea Es la autoridad reguladora de Corea del Sur Para la competencia económica Fue establecida en el año de 1981 Dentro de la Junta de Planificación Económica La ley que la estableció Fue la ley de regulación del monopolio y comercio justo Es la autoridad que se encarga de verificar Que todo el comercio Toda la actividad comercial dentro de Corea Se esté realizando de una manera correcta Y que se apegue a las leyes de Corea Es la que se encarga de sancionar Es la que se encarga de verificar Investigar y sancionar A las empresas que no estén cumpliendo Con los reglamentos y con las leyes establecidas Para la realización de la actividad comercial dentro de Corea Al ser SMJM Una empresa que se dedica a la actividad comercial Está sujeta A esta Comisión de Comercio Justo de Corea del Sur Es una de las instancias que se van a encargar De verificar que la agencia Este cumpliendo con lo estipulado Dentro de las leyes de Corea del Sur Y en caso de no estarlo Es la que se va a encargar De dar una sentencia De dar un castigo Y de hacer cumplir las leyes de comercio dentro de Corea Por eso es importante esta comisión Cuando hablamos de competencia Hablamos de dos o más partes Que están luchando por conseguir un mismo objetivo Que no se puede compartir Entonces cuando hablamos de competencia comercial Estamos hablando de dos o más empresas Que están buscando un mismo objetivo económico Dentro de la práctica comercial Y ese objetivo no puede ser compartido Y entonces para esa competencia Debe de haber regulaciones Para que no usen artimañas Y ya ponernos ahorita a hablar De la comisión de comercio justo De lo que hace y de lo que no hace Mira, es entrar en mucho detalle Pero más o menos ya te di un panorama De por qué esta comisión de comercio justo Es tan importante dentro de Corea Y por qué este bufete de abogados Está recurriendo A esta instancia Porque esta instancia Es la que se encarga De regular Las leyes Para que se cumplan con contratos Que sean beneficiosos Para todas las partes involucradas Y que no haya contratos Desventajosos O esclavizantes Hablando específicamente Del tema del K-Pop Esta comisión Fue la que se encargó De regular Las cláusulas Dentro de los contratos Tanto para la Repartición de las ganancias Como para la durabilidad De los contratos Porque se acuerdan Que durante la primera E inicios de la segunda generación Los contratos Se extendían Hasta por más de 20 años Y ahí fue donde Intervino esta comisión E investigó E hizo toda Una regulación Para que las agencias No abusaran De los idols Y hubiera Un comercio justo Por eso es que Este bufete de abogados Recurre a esta instancia Porque es la que se va a encargar De investigar Y de dar una resolución Y de verificar Y de verificar Si es que los contratos Entre SM Entertainment Y estos tres integrantes De EXO Están infringiendo Algunas de las regulaciones Que dictó esta comisión Y obligar a SM Entertainment Que se apegue A las leyes Ahora Espero no A estarlas Haciendo bolas Pero esto es más o menos Miren yo Abogada Licenciada No soy Yo nada más Te estoy contando Lo que leí Y lo poco Que yo también entiendo ¿Eh? No des por sentado Todo lo que yo te estoy diciendo Vete a echar una leidita Vete a buscar Que es la Comisión de comercio Justo de Corea Vete a buscar Todo lo de los contratos Si tú quieres estar Como más informada Si tú dices Mira yo nada más Me quiero enterar del chisme A ver cuál es el pleito Adelante también Es válido A través de un comunicado Que dio a la prensa Que es bastante largo Y que no vamos a platicar De todo Nada más te voy a resumir Los puntos más importantes Anunció Esta Denuncia Que está enviando A la Comisión de Comercio Justo Pero no solo es una denuncia Para revisar Los tres contratos De los integrantes De EXO No Es una denuncia Para revisar Todos los contratos De todos los artistas Que están dentro De la SMTG Básicamente Ahora todo esto Se está Resumiendo En los contratos Que según este Buffete de abogados Con sus clientes Se extienden Hasta por 18 años Vuelve a traer Temas del pasado Que ha enfrentado SMTG Como te digo En el año 2007 Y en el año 2011 Donde la agencia Enfrentó Situaciones similares Y donde Esta Comisión De Comercio Justo Falló En contra De SMTG Obligándola A pegarse A las regulaciones Para no hacer Contratos Por más de 5 años Y resulta Que este Buffete de abogados En este Nuevo comunicado Trae estos Temas Nuevamente Porque A pesar de que La agencia Fue sancionada Y fue obligada A que tenía Que hacer Contratos Regulados Para no Extender El periodo De representación Por más de 5 años La agencia No lo hizo Pareciese Que si lo hubiera Hecho Pero no lo hizo Según este Buffete de abogados Porque en el caso De estos 3 integrantes De EXO Este Buffete de abogados Menciona La agencia No toma en cuenta El tiempo Que estos integrantes Pasaron como Trainees De la agencia Sino que Su contrato De exclusividad Empieza A partir De la fecha Del debut Y además De eso No toma en cuenta Los años Que los integrantes Pasan Dentro del servicio Militar Por lo cual Los años De durabilidad Del contrato Se extienden Por 18 años Y a esto Es a lo que Pretende llegar Este Buffete de abogados Para de esa manera Buscar La oportunidad De rescindir Los contratos Que tienen Estos 3 integrantes Con SMT Además De que le van a crear Un caos A la agencia Ya le están creando Un caos A la agencia Porque dirás tú Que la agencia No está con los pelos De punta Y más Si todo esto Resulta verdadero Pues cuánto No tendrá que Mira Además de la sanción Y todo lo que quieras Pues ahorita La agencia De estar Revisando contratos Y a ver Y a ver Y mira La señora Tiene colmillo La SMT Tiene colmillo Es una vieja Experimentada Dentro del K-Pop Y va a saber Cómo jugar Este pleito legal No creas tú Que Se va a dar Por vencida Y no Lo va a hacer Y la señora Se va a aferrar Con uñas y dientes Porque lo hemos visto Este comunicado Que dio el Buffete de abogados Se centra Específicamente En esto De los contratos Y creo yo Que va a ser El tema principal Y el tema fuerte Por el cual Estos Integrantes Y el Buffete de abogados Va a estar luchando Y de esta manera Van a buscar La finalización De sus contratos Con SMT Ahora Por otro lado Después de que se reveló Este comunicado Por parte De el Buffete de abogados Que representa A Chen Bekyun y Shumin La SMT Dio otro comunicado Pero este comunicado Estaba centrado En aclarar El tema De la rendición De cuentas De los ingresos Y de lo generado Por los idols Es un comunicado Bastante extenso En el que Lo más rescatable Es que SMT Ha accedido A entregar copias A los integrantes De EXO CBX Para el análisis Y a sus representantes Legales Siempre y cuando Tanto los representantes Como estos tres integrantes Firmen un documento De confidencialidad En el que Se comprometan A que esta información No va a llegar A terceras personas Porque la SMT Sigue aferrada Y sigue subida En su burro De que hay Una fuerza externa Allá afuera Que esta manipulando A los integrantes Para que hagan todo esto Básicamente Esa es la postura De la agencia Y que por eso Ella no puede dar Las copias Y bueno También dijo Porque en En el pasado Ha rechazado Las solicitudes Del bufete de abogados Para poder Darles estas copias Lo que dijo La agencia Es que inicialmente El bufete de abogados Solicitó copias De toda esta documentación Lo cual SMTJM rechazó Porque en esta Documentación Confidencial No solamente Viene desglosado Los ingresos Y todo el tema Económico De estos tres Integrantes de EXO Sino que viene De toda la agrupación Y viene información Confidencial De los demás Integrantes del grupo Por lo cual La agencia Rechazó En numerosas Ocasiones Esta solicitud Y porque además Según lo que dice La agencia El bufete de abogados Y los integrantes De CBX Nunca le dijeron A la agencia Supuestamente Que esta información Era únicamente Para ellos Y no Le dijeron A la agencia Que no iba a llegar A otras terceras Personas Entonces Como que por eso La agencia dice Pues por eso Nosotros nos la dimos Porque ellos Nunca nos especificaron Nosotros creímos Y le pedimos Al bufete de abogados Que se comprometieran A que esta información No llegara A terceras personas Pero nunca recibimos Una respuesta Hasta esta semana Cuando El bufete de abogados Le hizo Saber A los medios De comunicación Que toda esta información Era únicamente Para que El bufete de abogados Llevara una contabilidad Junto con los integrantes De EXO E hicieran un análisis Y entonces El bufete de abogados Le dijo a los medios De comunicación Que esta información No tenía por qué Llegar a terceras personas Porque es información Confidencial Y entonces La SMTTM Dijo Ay pues es que Lo dijeron apenas Y además Como ni nos lo dijeron A nosotros Lo dijeron A los medios De comunicación Pues no los tenían Que decir a nosotros Para soltar Esa información Según tu tía Dice Pero La agencia Todavía dice Pero hemos llegado A la conclusión De que si Vamos a proporcionar Toda esta información Al bufete de abogados Y a los integrantes De CBX Para que ellos Pues Le echen la leída Pero Pues tienen que echar La firma ahí De que esta información No va a salir de ahí Porque además Dijo tu tía A la SMTTM Que Platicó con los demás Integrantes de EXO Y llegaron todos A un acuerdo Los demás integrantes Dijeron que sí Que no había problema Que esta información Saliera de la agencia Que se le dieran copias A los integrantes De CBX Y a su bufete de abogados Pero la agencia Si recalcó eso Que tuvo que hablar Y pedirle permiso A los demás integrantes De EXO Para que se pudiera Brindar esta información A estos integrantes Que la están solicitando Pero yo entonces Me pregunto Chihuahuas Y no pudiste Haber hecho eso Desde antes Para evitarte Todo esto Si tan fácil Era que tú Pidieras permiso Y si los demás Integrantes Que además Son integrantes Del mismo grupo Y que seguramente Están enterados De la situación No creo Que no hubieran Accedido A brindar Esta información Y claro Entonces hubieras dicho Miren Les vamos a dar Esta información Eso que estás haciendo Ahorita De que van a firmar Algo de confidencialidad De que esta información No va a salir Lo hubieras hecho antes Y te hubieras evitado Todo esto Mami No que ahora Estás en boca De medio mundo Perdiendo dinero De las acciones Y pues ya Mucha gente No confiando en ti Yo es lo que yo digo ¿Por qué? ¿Por qué esperar A llegar a estas A estos extremos? Que no hay alguien Ahí que te diga Como Oye Mira Vamos a evitar Un problema más grande Y hay que hacerlo así Ya sab No hay Ah no Pero la señora Estaba más concentrada En pelearse con el viejito En ver si la Hy-Vee Iba a tomar posesión En vez de resolver Sus problemas internos Que al rato No se pueden ocultar Con un dedo Ay no Pero yo si digo Esto te lo hubieras ahorrado Hubieras hecho esto Desde antes Hubieras hablado Cuando hicieron la primera La segunda solicitud Hubieras hablado Oigan Miren Saben que Todos los exos Nos vamos a sentar Saben que Eh Baek Hyun-chan y Shuman Están pidiendo Esta documentación No puede salir De la agencia Por estos motivos Pero si ustedes Dan el permiso Y el consentimiento De que estos documentos Se les otorguen Para que ellos Aclaren Todas las dudas Que puedan tener Con su equipo De contabilidad Si ustedes Están de acuerdo Echen la firmita De que se les dé Esa Esa información Ahora Ahora Ustedes tres Buffete de abogados Vengan Se les va a brindar Toda esta información Pero quiero que me firmen Aquí Que esta información Solamente la van a utilizar Estas personas O sea Ustedes El equipo de abogados Y todos me van a firmar Y se van a ser responsables De que en caso De que esta información Se filtre A los medios De comunicación O A otras personas Que puedan hacer Mal uso De esta información Se hacen ustedes Responsables Y ya Que tanto Eso no podía pasar Ahora Por otro lado También mira La agencia dice Todos los artistas Están sabedores De que esta información Y más cuando Pertenecen a grupos Donde la información Es compartida Están sabedores De que ellos Pueden solicitar A la agencia Esta información Y entablar Reuniones Y platicar Y analizar Con la agencia O con su personal Externo Pero dentro De la agencia Que esta información No se proporciona En físico Para que salga De la agencia Entonces yo también Me pregunto allá Un poquito Se les O sea Si los integrantes De ExoCVX Estaban conocedores De esta información Y su bufete Abogados Bueno Que tanto Chihuahuas También ellos No tienen tantito Uso de razón Y decir Bueno Si no No las quieren Dar por X O Y Motivo Porque no se Allá Vamos todos A la agencia Vamos a revisar Números Y en caso De que veamos Una anomalía Entonces Si mami Orale A ver Porque aquí No me están pagando Completo O porque aquí Hay regalías Que yo no estoy viendo Reflejadas En mis estados De cuenta Sabes Ahí ya Pero Ay no Yo no sé Yo no sé Muy complicado Esto Es que también Bueno Eso lo digo Eso lo digo Yo porque Yo no soy La idol Porque si fuera Yo la que Sospechara Que me están Robando los Grandes Millones Oh Y nombre Hago y deshago Yo le prendo Lumbra a la agencia Bueno no tanto así No la vería Mira es que el miedo De la SMT Viene Yo creo que Desde que sacaron Al viejito Yo siento que La agencia El miedo más grande Que tiene Es que información Delicada Ahorita de la agencia Llegué a manos Del viejito Pero es que Se te dijo O no Se te dijo Mujer Por Dios santo Te echaste Un alacrán A la chiche Porque más valía Tener al viejito Ahí metido Controlado Desde dentro De la agencia Que tenerlo Afuera Porque ahora El miedo De la agencia Es eso Que esta información Yo siento Que eso Mira yo Yo siento Yo intuyo Mi tercer ojo Me dice Que el miedo De la agencia Es que esta información O información Susceptible Pueda llegar a manos Del viejito Y el pueda Por ahí Mira yo no creo Mira yo siendo Muy honesta No creo Yo siento Que ese señor Tiene otras formas De enterarse Porque al final De cuentas Sigue siendo Parte de SM Vendió Pero no vendió Todo Y sigue siendo Parte del grupo De SM En otros negocios Tal vez Su Su Figura Ya no sea Tan fuerte Dentro de la dirección De la agencia Pero por ahí Yo siento que si Mira No se Es que yo Su miedo O miedo Ay Es que Bueno Bueno es que ya Hemos visto Vario drama Como se pone La gente De tensa En los conglomerados Cuando información Así Sale Y en la competencia Y que otras agencias Se enteren Pero yo lo que si te puedo decir Señora SMTChemen Es que se te dijo No te pelies No te pelies Con ese señor Porque mira Porque así como Hizo crecer la agencia Así en chico rato La señora Le echa cerillo Y vámonos Total Ella ya vendió Ella ya ganó Dinero Y al rato Ay no No hombre No Que bárbara Bueno La agencia En el tema De los contratos No ha dicho nada Mira pico de cera Y eso es lo que más Un poquito como de temor Me da Porque Yo quiero mucho A la SMTChemen Y yo si espero Que pueda resolver Esta situación De una manera Que sea Conveniente Para ambas partes Tanto para ellos Como para la agencia Y ahora Mira yo siento Que en un punto Si la agencia Ve que va a perder Más de lo que va a ganar Si va a decir Mira vamos a ir A finalizar contratos Y bye bye Por otro lado Hay medios de comunicación De este lado del mundo De occidente Que se encargan De la difusión De noticias de Kpop Hablando de que El público coreano Está dividido ahora Y que hay una gran parte Del público A favor de la agencia Y otra parte A favor de los integrantes La verdad es que miren Hay que ser muy objetivos Con toda esta información Creo que más allá De meternos O de tomar un bando Hay que estar como En un punto medio Yo me fui a ver Inmediatamente Medios de comunicación De Corea Y los medios de comunicación En Corea Están informando Que menos del 1% De el público Está a favor De la agencia Que la mayoría Del público Está respaldando A estos integrantes De EXO Pues nada comadre Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que te haya gustado No olvides suscribirte Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Te voy a dejar los links Aquí abajo En la caja de descripción Recuerda que yo soy Shiro Esto fue Chisma Coreana Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye